En este certamen podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, a título individual o colectivo. Es necesario cumplir una serie de requisitos, como son que las obras estén presentadas a color, deben ser de creación propia, originales e inéditas, habrán de girar en torno al manga, la cultura anime, los videojuegos o el cómics, y puede utilizar cualquier técnica, aunque es preferible la digital. Solo se podrá presentar una obra por participante en formato vertical y con unas dimensiones de 297 milímetros de ancho por 420 de alto. La obra, junto con los datos personales del autor, nombre, apellidos, edad, número de teléfono y dirección de e-mail de contacto, debe ser remitida a la dirección de correo electrónico algecirasmanga.hotmail.com, antes de las 3 de la tarde del 31 de enero. De entre todos los trabajos participantes, se realizará una selección que será expuesta en el Salón del Manga. El ganador del concurso recibirá un cheque regalo, la posibilidad de instalar un stand gratuito en el Salón y un premio sorpresa.